¿Qué significa soñar con ascensores? Un sueño con elevador, nos muestra como en la vida siempre hay altos y bajos, porque este sueño, puede ser inquietante y en realidad, es uno de los pocos sueños, que te dice, en qué momento estás en tu vida y como siempre es una advertencia o reconocimiento de tus malas o acertadas decisiones. Si eres tú quien te ve dentro del ascensor te dice que las dificultades que pasas, no es la influencia de terceros, muchas veces cuando algo nos sucede, buscamos a quien culpar, cuando lo primero que debemos hacer, es hacer una mirada a nuestro interior y evaluarnos. Soñar que vemos desde abajo como se mueve, un ascensor, se debe interpretar según su dirección que sigue el mismo. Si se eleva quiere decir que estamos perdiendo importantes oportunidades que la vida nos presenta. Por el contrario, si vemos como este desciende, es señal de que hemos tomado buenas decisiones. Soñar que subimos en un ascensor, significa que se avecinan épocas de grandes riquezas económicas, que pueden o no, estar asociadas a ascensos laborales. Si el elevador sube, velozmente y no tenemos, control sobre ello, representa un inconmensurable crecimiento de poder y autoridad, al cual no sabremos cómo manejar. Solo debemos darle tiempo, al tiempo para estar a la altura de las situaciones. Por otro lado, descender en un elevador no solamente se vincula con pérdidas de dinero o de trabajo, sino que también puede interpretarse como una gran dificultad, que se nos presentará a la hora de cumplir con nuestras metas. Este obstáculo, será externo y guiado por la mala fe de las personas que nos rodean. No nos desanimemos, y pensemos que después de toda tormenta, llega la calma. Soñar que el ascensor cae al vacío, representa nuestros temores y titubeos al momento de tomar una decisión. Estos miedos, se manifiestan en nuestro sueño, ya que no contamos con ayuda externa para poder resolverlo o quizás sentimos que los consejos que nos dan, carecen de validez. También puede relacionarse con posibles conflictos en proyectos, que estamos encauzando, debido a que no sabemos cómo manejar las presiones y responsabilidades que surgen tras esta nueva aspiración. Soñar que estás en el ascensor pero puedes controlarlo, quiere decir que estás actuando sobre la situación, que entiendes que eres tú quien tiene que determinar tu vida y no te estás dejando llevar por los impulsos, pensando y reflexionando sobre cada paso que das. Encontramos solos en un ascensor, es señal que los éxitos o las desgracias que nos sucederán, serán a nivel personal. En cambio, encontrarnos acompañados en un elevador, indica que lo que nos ocurra, también afectará positiva o negativamente a la persona que está con nosotros, o a algún ser querido. Soñar que estamos atrapados en un ascensor, quiere decir que estamos atravesando una etapa de estancamiento y pasividad, producida por factores externos a nosotros. No podemos salir adelante con nuestros planes y eso nos ocasiona frustración, desesperación e impotencia. Sigamos adelante con nuestros sueños, y no permitamos que personas ajenas, nos arruinen la vida. Si el elevador, sigue una trayectoria horizontal, significa que estamos focalizando, nuestra energía y nuestro esfuerzo en cosas que no valen la pena. Pensemos que deseamos verdaderamente para nuestras vidas. Soñar que hacemos el amor dentro del ascensor, hace referencia a un amor del pasado. Inesperadamente aparecerá frente a nosotros y es posible que se reavive, la llama de nuestro amor. Cuando vemos que un ascensor cae sin control en nuestro sueño nos habla de nuestros miedos que tenemos por elementos importantes en nuestra vida, y que nos impiden salir adelante, nuestro interior no está listo o inseguro de cómo actuar frente a esta situación.